Como siempre te digo, que no te fijes en las calorías, que no te fijes en el alimento en sí, sino que evalúes qué te conviene más con respecto a la saciedad para que vos puedas hacer un tratamiento nutricional o un plan nutricional sin ataduras, sin conflictos y que puedas lograr esa saciedad que tanto buscamos para que vos te sientas bien y puedas continuar. En este caso te voy a hablar de la ensalada de frutas dietética, qué conviene más o la fruta fresca. Por un lado, si vemos con respecto a que muchas personas se fijan en el conteo de calorías, la ensalada de frutas enlatada, dietética, aporta menos calorías que la fruta fresca, si hacemos dentro de la misma fruta. Pero qué sucede, esa ensalada de fruta que es enlatada, tuvo un procedimiento de elaboración que hace que tenga menos calorías. Pero si lo comparamos con la saciedad, te va a convenir mucho más elegir una fruta fresca con su cáscara o su pulpa porque va a estar más tiempo en tu estómago y te va a saciar más. Es el caso, por ejemplo, de supongamos una manzana con la cáscara. Lo mismo si vos elegís una ensalada de frutas, no que sea enlatada, sino que la haces vos misma. El tema es que como no tenés que masticar tanto, no te produce tanta saciedad. Y si realmente querés darte el gusto de consumir una ensalada de frutas casera con un edulcorante, hacelo, pero incorporale otros alimentos como para que te aumenten más la saciedad. Por ejemplo, frutas secas, 5 o 6 almendras, 5 avellanas, para que eso te ayude a tener mayor valor de saciedad. Priorizá la saciedad y no cuentes calorías.